Ay, mira, ahí está. Hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. ¿Qué ha pasado? Venga, contesta a tu madre. Dilele a que habéis leado tú tus amigos. No hemos hecho nada malo. ¿Nada malo? A ver, ¿qué habéis hecho? Nada, estábamos ahí en la manifestación. ¿Sin permiso? Bueno, sí, sin permiso, y había mucha gente y todos gritaban mora a los señores de Gibraltar Español. ¿Y vosotros qué hicisteis? Nada, porque ya no gritaba nadie más, nos pusimos a gritar nosotros. ¿Y qué gritasteis? A ver. Pues primero abajo el imperialismo y luego en glases mariquitas. No te rías, que no tiene ninguna gracia, vamos. Será posible. Pero no me extraña que te haya pillado la policía, hijo. ¿Cómo se te ocurre decir eso de los ingreses? Si no ha sido por eso, Merche. Venga, dile a tu madre qué gritasteis después. Venga. Pues nada, bajo la dictadura. ¿Qué? ¿Eso gritabas en medio de la manifestación de Gibraltar? Mira qué gracia le hace al otro tonto, hombre. Tu padre tiene razón, ¿eh? A ver, lo que faltaba. A ver, y sigue. Por nada, cuando gritamos eso, se nos echaron encima de unos policías y nos metieron en un coche. Pero no me extraña, pues claro. ¿Pero qué tiene de malo gritar eso? Pero ¿cuántas veces te he dicho que la palabra dictadura es una palabra fea y que no tienes que repetirla? Que es una palabra fea y que no tienes que repetirla. Es que como yo pensé que los ingleses también eran malos, pues yo pensé que eran de la dictadura. A sí mismo le ha soltado la comisaría, Merche, que casi le cruzo la cara y no vean la que se ha montado. Total, que el comisario, que era un gordo así, que te miraba como un jabalí, se ha venido para mí, me ha encerrado y me ha tenido frito a preguntas. Que si dónde estudia este, que si qué hace, que si quiénes somos, que si dónde trabajo, Merche, que si controlo los materiales que salen de la imprenta. Oiga, ¿a mí qué me cuenta? Bueno, total, me he quedado tan sorprendido que seguramente no se ha quedado conforme porque me ha dicho que va a necesitar otro día para hacerme más preguntas todavía. A mí, al padre de Luis y a uno que ha mandado la madre de Josete, que encima como no es su padre, pues nada, ese todavía debe estar allí en la comisaría. Anda, lárgate que no te quiero ni ver. ¡Lárgate! Que te largues que no te quiero ni ver. ¡Lárgate! Que vete ahora mismo a la cama. Ahora te llevo yo un bocadillo. Y la próxima vez que en esta casa se hable de política, ¡os echo! ¡Estoy harto ya! Si es que hay que ver. ¡A cenar! Por favor, a cenar. Anda, hija. Tony, hijo, hay que tener un poquito más de cabeza con tu hermano. Un poco más de cabeza con tu hermano. Tampoco es una cosa tan difícil. Bueno. Sí, sí, sí. Pero no es que hay que tener un poquito más de challenging. Entonces, en esta casa se le daría mais de llevo que siempre te sacó la palabra de Dios. Y también lo swimento. ¡Tampoco es dices,